¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Si te quiere que espere Déjalo que desespere Y aquí He had another contagion que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere Déjalo que desespere Déjalo que desespere He had another intention que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere ¡Suscríbete al canal! He had another intention que espere Si te quiere que espere Déjalo que desespere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!